Bienvenidos a Viernes de Concurso Con ustedes, Ayer Estamato Amigas y amigos del Tren de la Tarde, nuestros participantes para el día de hoy son Los cantantes Juanes y Shakira Shakira Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, Shakira, muchas gracias Juanes, bienvenido Hombre, Juanes, muchas gracias, pero por favor, salude a Shakira Shakira, la verdad es que yo creo que uno tiene que siempre estar renovándose en la música Pues, es más que natural Sí, claro, y pues yo creo que uno construye la vida, uno construye el futuro Y uno está siempre ahí como atento a las señales de cada día, de las personas, de los momentos Y depende mucho de uno también lo que va pasando Ay, o sea, yo creo que una de las satisfacciones más grandes de toda mi carrera Es saber que, como latina, es poder exportar lo que somos en realidad nosotros Así es Y bueno, el siguiente sencillo de mi álbum en español El león en la selva Bueno, bueno, después siguen charlando porque aquí llegó el momento de las preguntas Shakira ¿Cómo le dice el marrano a su novia la marrana? Eh, gordita ¡Eso es correcto! Juanes ¿Cómo se llama la mujer del tren de la tarde que se sube a los buses a vender las famosas mentas la madre? Eh, Rita ¡Respuesta correcta! Shakira ¿Qué le pasa normalmente al expresidente Uribe cuando pierde la paciencia en el Twitter? Pues, se vuelve un poquito pesado ¡Muy bien! Juanes, por favor, complete la siguiente frase ¿Escuchar al senador Roy Barreras? Es como un chiste ¡Eso es correcto! Shakira Esta sustancia gaseosa hace que miles de parejas decidan dormir en camas separadas e inclusive ha traído el divorcio a numerosos matrimonios El peo ¡Respuesta correcta! Juanes Los viernes cuando el jefe se emborracha ¿Cómo le canta a su secretaria? Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita ¡Muy bien! Señoras y señores, tenemos dos ganadores Shakira y Juanes Se acaban de ganar el curso ¿Cómo robarle coordenadas secretas a las Fuerzas Armadas? Dictado por el expresidente Álvaro Uribe ¡Muy bien! Shakira ¿Cómo se siente con este premio? Una gran emoción O sea, casi que Que era imposible de pensar Que algo así pudiese suceder Juanes, ¿qué tal el premio? Para mí ha sido como una cosa tremenda, ¿no? Porque es algo que no me esperaba y que me tomó por sorpresa Pero bueno, maravilloso Y hasta aquí llegó El mes de concurso ¡Suscríbete al canal! Gracias.